Compartiendo con los vecinos un momento muy grato, entrega de escrituras, la posibilidad de que los vecinos cumplan con sus sueños, el sueño de tener la casa propia, de firmar la escritura como bien de familia para evitar que algún crédito pueda, alguna deuda pueda socavar ese derecho que tienen a la vivienda propia. También firmando convenios con el barrio Nuestros Sueños para que en el futuro pueda tener cada vecino su escritura. Un trabajo que viene realizando el municipio junto a la provincia de Buenos Aires de manera muy enérgica, en todos los barrios, hoy hay vecinos de todos los barrios de Tigre que acceden a su escritura y eso forma parte de una de las políticas que tiene el municipio de Tigre. Tratando junto al área de regularización dominial, estar en cada barrio, recorrer los barrios fundamentalmente, estar atentos a esta problemática de los vecinos pero a todas las problemáticas en general y de alguna manera seguir construyendo esta ciudad que queremos, en donde todos los vecinos tengan acceso a los servicios de manera de que como gestión municipal seamos una polea de transmisión de los reclamos de los vecinos. Una alegría, una alegría. Siento que voy a seguir viviendo más todavía ahora con esto. Es una alegría para mí. Estoy muy agradecida y voy a seguir viviendo. Quiero agradecer el impulso del Intendente Julio Zamora que le da también al área que es encargada, a los trabajadores sociales, a todo el equipo que está acompañando desde el inicio del trámite hasta que llega este momento tan importante.